Infinito, pero más simple, con algo flotando, como suspendido, como olvidando las leyes del tiempo, desafiándolas, rompiéndolas, haciendo que lo temporal se vuelva atemporal. Bueno, Juan Esteban, bienvenido. Bienvenido, bienvenido. Listo, ¿no? Empezamos. No, muy chévere tenerte acá, Juan Esteban. Una de las razones por las que hace rato creo que los dos te conocemos por columnas en el tiempo, pero sobre todo yo te empecé a conocer más o menos hace un año cuando empezaste a dar unos cursos de historia en línea, supongo que a raíz de la pandemia, no sé si empezó bien por eso. Me acuerdo que el primero, llegué a la casa de mis papás y estaban viendo el de la revolución de España, no me acuerdo bien cuándo fue así. Y desde ahí me engancho un montón, como que me gustó, después me acuerdo haber visto mucho, es el de Churchill, me acuerdo que me gustó mucho, el de, hace poco el de Carlos V le encantó a mi familia, ahorita los de Roma, en fin. Y después en Twitter también me divierte mucho seguirte. Pero entonces estábamos pensando por dónde empezar esta charla contigo, porque contigo hay muchos temas posibles que abordar. Y creo que una buena forma es entender cómo ese asombro por la historia que tiene la gente, como que la historia pareciera tal vez, y corrigenos como quieras, una ciencia que parece un poquito olvidada, como que ya no se usa tanto o se estudia tanto, pero al mismo tiempo uno ve por ejemplo las reproducciones de Diana Uribe en podcast y es la que más se oye. Y en tu clase pues uno ve mucha gente y todos se nota al final, como en las tertulias que hacen todos muy pendientes y muy emocionados incluso por las clases. ¿Tú de dónde crees que viene eso? Como esa dicotomía un poquito rara de como el olvido por la historia y al mismo tiempo, tal vez el olvido institucional, no sé, y al mismo tiempo como esa fascinación del ser humano por la historia misma. Bueno, pues Andrés y Nicolás, mil gracias por la invitación. Qué delicia estar aquí con ustedes. Oirán unos ruidos, ambiente aquí en la casa de mis suegros en Popayán muy particulares porque mi hija estaba en clase virtual ahora de música en su colegio pues y ahora está botando unos pinceles. Esto que tú mencionas de las charlas, que yo no las llamo clases, empezó a propósito de la pandemia hace un año porque en realidad yo fui profesor universitario por mucho tiempo y hace ya rato, casi 10 años decidí abandonar todo para dedicarme de lleno a la literatura y también a la posibilidad de concebir un esquema de vida que ocurre a caballo entre Bogotá y Berlín. Porque yo tengo tres hijas, una de las cuales la más chiquita pues vive conmigo y otras dos que viven en Alemania. Entonces yo voy y vengo o por lo menos antes del coronavirus lo hacía así. Entonces pues me organicé para que ese esquema fuera funcional y cuadrara. Y sin embargo mantuve un ejercicio que me ha fascinado siempre y es ese de unas tertulias de historia con una gente que antes iba a un sitio donde organizaba mi esposa para hablar de distintos temas sin mayor compromiso y sin mayor formalidad. Todo lo contrario, es más bien como un espacio abierto para hacer de la historia un pretexto para pensar en una cantidad de temas. Y cuando empezó el coronavirus y la pandemia, mi esposa hizo el tránsito rapidísimo y muy inteligente de eso presencial a lo virtual y se desbordó porque empezó a llegar una cantidad de gente de gente de todas partes del país y se nos volvió un refugio delicioso porque también está comprobado que en tiempos de la peste la gente busca el resguardo, no sé si de la literatura, pero sí de la conversación y de la narrativa. Un poco como en el de Cameron de Bocacho, que en la muerte negra, pues unos personajes se van fuera de Florencia a resguardarse de la enfermedad en la historia y la literatura y en la posibilidad de contarse cosas. Entonces eso lo hemos hecho y ahí me encuentro con gente de todo tipo y gente maravillosa. Desde hace un año, todas las semanas y hablamos pues de una cantidad de temas que a mí se me van ocurriendo al calor de mis intereses y de lo que me gusta, porque pues yo solo hablo de lo que quiero y de lo que sé, por supuesto. No podría forzarme como a hablar de temas que de pronto a la gente le interesan mucho, pero que yo desconozco o que no me gustan. Lo que sí veo es lo que tú mencionas, como un abismo entre el conocimiento histórico en muchos terrenos institucionales, empezando por el colegio y luego una avidez de mucha gente por el pasado y por tratar de entender o disfrutar la historia. Uno ve los documentales que hacen en el History Channel por esotéricos o absurdos que parezcan algunos de ellos, o los podcasts más escuchados o los libros que más se venden y pues tienen que ver por lo general con cuestiones históricas, pero al mismo tiempo hay como una negligencia en la sociedad con respecto a la memoria y el pasado y la historia. No siempre. Ese también es un lugar común. Ahora, hay otro otro problema y es que en el mundo académico la historia suele ser muy rigurosa y muy interesante, pero la academia es un gueto que recela muchísimo de la posibilidad de sacar de esa camarilla sus investigaciones y su narrativa, porque hay como un complejo. Ese es un complejo propio de sociedades subdesarrolladas y Colombia no es la excepción. En la academia, en el subdesarrollo existe el complejo de que la divulgación es como una renuncia al rigor o al rigor. Entonces, los académicos creen que divulgar las cosas y ventilarlas en otros espacios que no sean sus corrillos y sus cenáculos va en detrimento de un conocimiento que ellos conquistan con grandes esfuerzos y con una influencia cada vez más restringida, porque a la gente le interesa cada vez menos lo que se dice en la academia y muchas veces son cosas muy valiosas e interesantes, pero también hay un problema que podemos considerar poético o narrativo y es que el lenguaje esotérico de la academia pues hace muy difícil, traza una barrera que hace muy difícil que la gente se conecte con eso y repito, muchos académicos creen que es una deshonra la divulgación. Hay otros ámbitos editoriales y culturales donde ese problema no existe, por ejemplo en el mundo anglosajón los vínculos entre el rigor académico y el encanto narrativo de la divulgación son muy fértiles y nadie está avergonzado de nada y nadie tiene complejos de ningún tipo. En cambio acá es terrible, entonces hay una cantidad de gente, ahora mencionabas a Diana Uribe, hay una cantidad de gente que en la academia pues desprecia a Diana Uribe cuando lo que ella ha logrado es un prodigio, Diana Uribe es un absoluto prodigio por el encanto con que cuenta la historia, por la pasión desde hace años, aunque ha logrado además despertar en una cantidad de personas que de otra forma no se habrían interesado jamás en el pasado una pasión verdadera por una cantidad de temas que hacen que mucha gente entienda cada vez más lo que es el presente pues porque el propósito de ocuparse la historia no es el pasado sino el presente y el mundo en el que vivimos. Entonces pues yo sí veo ese diálogo muchas veces trunco entre el interés en la sociedad por la historia y el pasado y una cierta negligencia institucional y académica que yo creo que se va a ir subsanando porque cada vez hay más historiadores también que buscan la divulgación para que sus investigaciones muy rigurosas tengan públicos más amplios. Vos Juan Esteban tuviste este, en tu exilio de la academia estaba esta razón como funcional ¿no? como de poder ir a Berlín con más facilidad pero ya empezaste también a sentir ese desencanto contanos un poquito como esa relación. Sí, 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 sí. Bueno yo también es que tuve el privilegio de tener un jefe magnífico que es Eduardo Baraja Sandoval que era mi jefe y mi decano en la Universidad del Rosario y también tenía un grupo de trabajo espléndido ahí en la facultad en la que yo trabajaba de relaciones internacionales no solo colegas sino amigos y gracias al pulso magistral de Eduardo ese era como un remanso excepcional porque no había envidias, no había todas esas mezquindades y esas miserias de la academia pero lo otro es que yo ya había empezado a escribir literatura y eso como que había funcionado bien pues porque había publicado unos libros, había ganado un premio entonces yo necesitaba libertad para viajar, necesitaba tiempo para escribir lo que me interesaba que ya no tenía nada que ver con lo académico entonces sí había un desencanto en el que era inevitable pues que yo buscara un horizonte distinto y lo otro es que también en el plano de la dimensión docente de la academia pues había también un problema y es que yo me encontraba cada vez más con menos gente interesada en los temas que estaba estudiando hay como una especie de panorama muy triste en muchos ámbitos académicos porque la gente a veces entra a estudiar cosas que no quiere estudiar y resulta que en el mundo académico la vocación es determinante la vocación es el sucedáneo en la academia del talento uno pues si quiere ser músico tiene que tener talento no basta con la actitud, hay que tener aptitud y para hacer ciertas cosas uno necesita vocación y el mundo académico necesita vocación pero pues llega demasiada gente y en un porcentaje relativamente alto es gente que no está muy interesada en eso que está estudiando luego de pronto sí, gracias a profesores providenciales descubre su vocación y su interés y eso está muy bien pero sobre todo pues porque me interesaba más la literatura que cualquier otra cosa y porque tenía que viajar a Alemania y dedicarme a otra vida pues yo necesitaba otro horizonte pero además es que y lo digo con mucho respeto en general el sistema universitario está diseñado para hostigar y hostigar a los profesores y pervertir cualquier posibilidad de belleza o grandeza en el conocimiento porque hay como una excesiva burocratización de la vida académica a instancias sobre todo de unos gerentes que se adueñaron de las universidades y que las han vuelto empresas que desnaturalizan su objetivo o como dicen ellos su misión visión cuando uno es profesor de una universidad y está todo el tiempo en unas reuniones de Excel hablando de misión visión pues ya la posibilidad de dedicarse en serio a eso es nula y cada vez es más el tiempo que dedican los pobres profesores a hablar de misión visión a llenar unos cuadros y a pensar en eso como un negocio que también lo es pero ese es un negocio cuya rentabilidad pasa por otro camino pasa por otro lado y para entender eso hay que tener ahí arriba una gente que tenga criterio porque si no pues son los gerentes descriteriados que vuelven eso un sucedáneo de la 14 o del éxito y después no pueden funcionar y tiene también como un elemento de cantidad versus calidad también como hablando un poco de la eficiencia de las empresas y recuerdo alguna vez que estaba conversando con un profesor historiador de los Andes se me escapa el nombre pero ha escrito mucho sobre empresarios colombianos y él decía pues es que eso está jodido porque los historiadores no podemos estar midiéndonos por cantidad de publicaciones no particularmente en la historia que pues digamos no sé uno quisiera algo de profundidad y de y de y de desarrollo y de profundidad sobre ciertos temas y la métrica pareciera que es esa empresarial de la 14 pues de de número pues de de cuchillas de afeitar sobre el estante si es un es un sistema perverso porque además es como una carrera desaforada por unos puntos que se vuelven el objetivo entonces uno tiene que hacer unos puntos al semestre para cualificarse y al final también es como un circuito parecido al de la contratación pública eso engendra unas roscas en las que la gente ya sabe qué es lo que busca el mercado para dárselo el mercado por ejemplo de los de los de los trabajos académicos entonces los profesores saben que necesitan publicar en determinadas revistas y en vez de pensar en lo que quizás los apasiona más y que no les va a dar tantos puntos pues terminan dedicados a esos temas y además también hay una cosa que es muy triste y es la obligación de asumir un lenguaje institucional una tecnojerga como la llamaba un amigo en esa época que es el sedazo para para cualificar para calificar en esos espacios o sea para publicar en determinados ámbitos uno tiene que escribir de una forma muy empobrecedora tiene que renunciar a la belleza y a la especulación y a la posibilidad de la lucidez claro son abstracciones muy difíciles de de ponderar entonces uno tiene que plegarse a un lenguaje muy árido y burocrático y tecnificado que es el que le garantiza que unos pares como se llaman allí que están en las mismas y que al otro día van a ser los que manden su texto para que el que lo mandó en la víspera se lo califique y es un circuito pues muy muy triste sobre todo además en el en el subdesarrollo donde hay una cantidad de carencias hay una cantidad de complejos y hay una cantidad de trampas entonces para mucha gente si es un un panorama pues triste porque implica renunciar a lo que a lo que de pronto podría estar haciendo mejor con más felicidad y satisfacción hablando de otros temas que de pronto no sirven para que uno publique en una revista pero pues qué tal escribirse un buen libro sobre lo que uno quiere entender de su sociedad entonces mejor Juan Esteban yo quiero que profundicemos un poquito en eso ahorita dijiste que la historia es el estudio del presente no tanto del pasado profundicemos un poquito ahí algo que tú mencionas con frecuencia es también como la historia como desde qué punto se narra la historia desde qué momento y quién lo narra y de qué se narra a quién se narra como todas esas preguntas supongo muy académicas de la historia pero eso se ve como que me encanta que lo hagas por medio de tus columnas de alguna forma algo algo que me gusta mucho de leerte es que se sale un poquito del esquema de la noticia coyuntural emergente de urgencia y toca como otros temas como dices tú en alguna entrevista abre otras ventanas pero igual reflejando el presente me gustaría que nos hablaras un poquito como de esa idea de por qué te parece eso relevante hacerlo así sí pues un filósofo de la historia y gran historiador italiano Benedetto Croce decía que la historia es la ciencia del presente o que toda historia es historia contemporánea por muchas razones entre otras porque siempre que uno tiene que ver con una narración histórica con un relato y una interpretación del pasado pues ahí se revela el presente de quien propone esa narración y esa interpretación claramente entonces si uno habla de la historia romana de la antigüedad si uno habla de la república si uno habla del imperio pues ahí hay unos historiadores de ese tiempo que contaron ese momento pero lo interesante es ver cuál es la trama detrás de ese relato histórico cuáles son los hilos que están detrás de lo que uno lee cuáles son los intereses los silencios los motivos por los cuales por ejemplo Tito Livio o Tácito o Suetonio o Eutropio contaban lo que contaban y también luego uno va viendo la evolución de ese relato histórico sobre cualquier época y repito cada narración e interpretación de la historia es también un espejo de quien las hace no es lo mismo pensar en la historia romana desde el siglo XVIII que hacerlo en el siglo XIX que hacerlo hoy y claro ahí hay una evolución científica de la historia como disciplina pero también está la posibilidad de que uno se sirva de eso del pasado para explicar su tiempo porque ningún tiempo es pasado como como en esa novela de Faulkner del personaje que dice eso pues que que la historia que no hay ningún tiempo de verdad que se ha que se ha pasado y que y que estamos determinados y habitados por todos esos pasados unos explícitos y otros implícitos que vale la pena desentrañar nunca lo lograremos del todo siempre habrá zonas silenciadas y zonas grises que se nos van a escapar pero de todas maneras el conocimiento histórico se enriquece mucho no sólo la posibilidad de entender el mundo y el presente en que vivimos sino también los conflictos que tenemos o sea los conflictos que tenemos en nuestro tiempo sólo la réplica o la repetición o la deriva de otros de otros muy remotos y muy antiguos a veces imperceptibles que cuando se vuelven explícitos lo iluminan todo es que eso es lo que me gusta a mí también de la historia y del conocimiento en todas sus especies incluyendo por ejemplo la etimología y es que todo se va iluminando y se va llenando de sentido con esas formas del conocimiento unas menores otras mayores unas anecdóticas otras menos yo por eso trato de de proponer esas invocaciones en mi columna porque porque yo creo que hay una saturación de análisis y de disputas políticos y yo no tengo mucho que decir ahí pues yo sí tengo unas opiniones políticas pero yo no creo que nadie en Colombia esté esperando que yo me pronuncie sobre nada entonces yo no quiero ser un oráculo de la actualidad tirando línea y contándole a la gente qué es lo que creo y pienso de lo que está pasando todos los días porque además hay demasiado análisis y demasiada opinión en torno a eso no solo en las columnas y en las páginas editoriales sino también en las redes sociales esa saturación del análisis y la opinión sobre lo contemporáneo me llevaron muy temprano a mí con la columna a atrasarme a atrasarme el propósito casi hablar de otros temas como un programa o sea yo de verdad a veces he tenido la tentación de hablar de algo y me hago y hago un esfuerzo grande por buscar cualquier tema que sea mejor y distinto que ese que otra gente ya ha expulgado en la semana salgo pues con cosas que en las que era como un incivil no pronunciarse pues por ejemplo cuando el plebiscito de la paz pues a mí sí me parecía eso que te digo o que les digo incivil no decir algo sobre eso pues yo pues dije que iba a votar que sí cantar el voto que también me parece siempre un un acto de vanidad como como ridículo pues de lo que muchos columnistas creer que es que la gente está esperando que uno trase el su pedestal cuál es el horizonte electoral de esa semana para que la gente se vaya ahí detrás entonces yo voy a cantar mi voto voy a votar por el no me importa a nadie me importa que la gente vote por el que quiera y no tengo que estar pues instruyendo y el voto a nadie ahora respeto quienes lo hacen y hay unos analistas que además de pronto sí tienen que hacerlo pero yo no me voy a poner a decir por quién voy a votar jamás pero en ese tema de la paz pues creo que se había que decirlo lo hice pero por lo general prefiero hablar de otros temas como para que los lectores tengan una ventana distinta el jueves y no caer siempre en los temas obsesivos de Colombia que además son dos o tres a mí me parece sorprendente eso como en general los columnistas que escriben semanalmente ya me parece un logro enorme pero en tu caso además cómo escoger un tema que no es de coyuntura actual me parece aún más retador cómo funciona tu cabeza en eso cómo escuelas los temas cómo conectas ideas qué pasa pues mira ahí tengo pasan varias cosas una es que tengo siempre un banco de tres o cuatro temas en los que yo he ido pensando y que son como un colchón por si no se me ocurre nada pues a veces estoy viendo una serie o leyendo un artículo o un libro o en las charlas que doy o jugando tenis y se me ocurre algo pues lo anoto por ahí y lo dejo en salmuera para cuando llegue el miércoles y sea el momento de escribir la columna pues a veces son cosas que me han pasado a veces son noticias raras y curiosas y chistosas que yo quiero explotar a veces son temas un poco más densos u obvios a veces son noticias internacionales y es una cosa como de intuición porque también a veces yo escribo la columna y veo si está funcionando o no para empezar conmigo o sea a mí me interesa escribir una columna que me guste también eso es lo otro que yo hago mi intención es estética y es literaria con la columna yo quiero escribir un texto que sea agradable para los lectores y de verdad me dedico a hacer un texto que a mí me gustaría leer como lector o sea yo me la juego semanalmente por una apuesta estética en una instancia pues intrascendente y menor yo no voy a escribir un poema épico ni estoy salvándole la vida a nadie pero yo sí quiero que la columna como pieza funcione en términos literarios y estéticos esa es mi intención ya si lo logro o no es otra cosa pero uno hace su mejor esfuerzo y depende mucho del lector también desde el principio y por los temas que escogí esa premisa de no ser oráculo me sirvió mucho porque porque si mi obsesión es que voy a marcar la agenda de la semana y que quiero que todo el mundo comente lo que yo voy a decir pues es una tortura y no va a funcionar yo no a veces sí pasa que la columna es muy leída por muchas razones azarosísimas pero pero yo no estoy pensando en eso porque yo quiero escribir un texto que me guste sobre muy distintos temas que a veces sí pueden ser taquilleros y a veces no y ese es una burra a veces la columna es muy leída y yo no esperaba que lo fuera y a veces en cambio creo que a la gente le va a interesar y resulta que no pasa nada pero lo que sí me gusta es que siempre hay un diálogo con unos lectores eso sí me encanta que siempre alguien se pronuncia o me manda un correo o un mensaje y yo digo ah ya con eso se justifica haber hecho ese texto porque yo tengo clarísimo que es lo que quiero con mi columna y repito yo no busco iluminar a nadie y ser como un referente político de lo que está pasando y sí creo que debe ser tortuoso para quienes tienen ese destino y esa vocación de encontrar cada semana el tema y depender de que de que la gente lea eso o no a mí no es que no me importe sería también falso y hipócrita decir no a mí no me importa que no me lean porque esa no es la actitud o sea yo publico en un periódico entonces sí me interesa que haya unos lectores y que circule el texto y que haya un diálogo pero yo no tengo la preocupación de la taquilla y la circulación y el tráfico como se dice ahora en este mundo de internet con mi columna yo saco la gente pues la lee o no la lee y a veces también me excedo en ese desdén por la actualidad pero y también a veces lo hago a propósito que hay momentos en que yo tengo dos textos posibles uno más taquillero actual y otro menos y a veces me voy por el primero pero a veces también me voy por el segundo por pura saturación y por ganas de joder porque además como es semanal eso también es delicioso pues porque hay desquite también si no funciona una semana yo no voy a mortificar porque no fue una obra maestra nunca lo va a hacer pero 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 la siguiente semana ya además el drama del columnista es que por buena que sea su columna una semana se publica y ya uno tiene a la otra respirando respirando en la nuca y está pensando en lo que viene y eso es delicioso y es terrible ahorita que hablabas de de la historia que se repite hay cosas es un poco miedoso esa idea porque pareciera a veces que casi que la vida es cíclica ¿no? así eso suena pues a cliché de gurú pero por ejemplo leyendo este este libro de de la peste española de la gripe española sentía uno que estábamos viviendo la misma cosa era como los mismos problemas con las autoridades y con las medidas y las mismas discusiones de las máscaras y esto era 1918 y ahora es 2021 y es como seguimos en las mismas yo quería preguntarte para que hablemos un ratito sobre sobre la belleza si vos crees que este fenómeno que vos has sobre el que has escrito de casi como un ataque a la belleza o un desprestigio a la belleza y como un esfuerzo por hacerlo todo gris y todo parco escribías por ahí una una columna sobre las rabonas en el fútbol y como ahora no están bien vistas y y solo queremos troncos eficientes que hagan su trabajo y al final decía ese es un poco el reflejo de la vida y creo que ya lo hablamos incluso con con la academia y las dinámicas que allí se están dando vos crees que este fenómeno este no sé cómo lo podríamos catalogar esta hostilidad contra la belleza es repetido o esto sí estamos viviendo algo rarísimo extrañísimo que nos podrías decir vos pues no es por un lado es parte de un proceso que nos hace creer que la historia se repite más que repetirse la historia lo que pasa es que se reproduce y y si hay como una ilusión sistemática de que hay cosas que ya hemos visto como nos pasa en la vida hay momentos que uno siente que ya vivió en la historia eso ocurre muchas veces hay obviamente unos matices y unos factores del contexto que hacen que no sea siempre así pero también yo creo que vivimos en una sociedad una sociedad moderna desde hace siglos que es el resultado de varios fenómenos primero una explosión y un desbordamiento demográficos que tienen que ver con el surgimiento del capitalismo de la industria y la estética industrial pues es repetitiva y necesita una forma en la que la belleza es cada vez más difícil de lograr salvo que uno se ponga por fuera del esquema productivo de la industrialización y lo critique entonces ahí la belleza opera muy bien pero pero yo sí creo que el mundo contemporáneo acusa varios defectos que tienen que ver con lo estético no sólo con lo moral y lo ético sino con lo con lo estético aunque al final pues son lo mismo pero eso que mencionabas del fútbol a mí me aterra porque se ve también en la literatura y se ve en la música es decir se ve en ámbitos donde el talento antes era como una especie de obligación uno jugaba fútbol con el propósito de embellecer el mundo y en el fútbol siempre eran celebrados los que lograban ese milagro todavía un poquito es así pues porque hay unos gemios que sacan la cara pero pero en el fútbol en nombre de la de la corrección política se estableció la idea imbécil y estúpida de que de que la belleza es como una ofensa contra el adversario y entonces se enfurece el público se enfurece el árbitro se enfurecen los jugadores cuando en realidad el el origen potreril del juego era que el que gana es el que hace más caños y el que humilla más al enemigo uno quiere humillar al adversario y si le puede hacer un gol de taco y de caño porque lo hace y eso también es debería ser así en el pensamiento y debería ser así en la literatura y resulta que hay como una prevención contra esa sola posibilidad porque se considera arrogante se considera innecesario que uno lo haga y a mí eso me entristece mucho yo no quiero caer en esa discusión porque es muy compleja y sé que hay muchas aristas muchas de las cuales yo no manejo pero en el en el arte contemporáneo por ejemplo la cantidad de estafas que se han prohijado y que se han aceptado son ahí sí ofensivas y yo sé que hay una discusión filosófica sobre una postura conservadora y una postura vanguardista que reivindica una cantidad de fenómenos del arte contemporáneo que yo alcanzo a entender o sea yo no soy una beata contra el arte contemporáneo diciendo que qué horror una instalación o que qué horror performance no estoy en eso pero a mí sí me parece que hay momentos en los cuales la celebración de la mediocridad atenta contra la posibilidad de que los genios encuentren sus espacios no es que surjan porque siempre van a surgir pero que encuentren sus espacios y eso tiene que ver con otro fenómeno de nuestra época que sí me resulta aterrador y es el de la autoproclamación de la importancia que es el gran resultado de este mundo de las redes sociales en el que la gente cree que su obligación diaria es dar declaraciones la gente cree que el mundo está a la espera de su opinión pero al final es como una cosa de Woody Allen porque al final resulta que la gente sí termina pendiente de la opinión del que cree que su opinión es importante y eso es lo que ha producido un mundo de influenciadores políticos y culturales y de tuiteros que tienen miles de seguidores a golpe de que se tienen fe una gente que se tiene fe es el mundo de gente que se tiene fe antes no era posible porque no existen los circuitos ahora sí hay una cantidad de gente que se tiene fe y empieza ahí su andadura y empieza a opinar y empieza a joder y empieza a creerse su cuento y resulta que luego se vuelve importantísimo y uno dice y ese señor que es no ese es un influencer y que ha hecho no escribió unos trinos y ahora pues tiene 100 mil seguidores y se volvió relevante y hay una gente que sí sigue a ese señor desde la nada o sea también es que hay un vacío pavoroso porque no es que sea una persona que esté dedicada a comentar unos libros y que tenga unos referentes deslumbrantes no es una gente como como es una pesadilla que creímos que no iba a ocurrir jamás es un poco la entrada o la salida a los estadios es que todo el mundo va como hacia un lado y uno va ahí en la turba multa pero eso lo vaticinó increíble en el año 27 don José Ortega y Gasset en un libro brillante que se llama La rebelión de las masas miércoles en 1927 Ortega y Gasset ya estaba diciendo que nos iba a pasar esto de los tuiteros y los influencers obviamente él habla de otra cosa él habla del hombre masa y dice él y dice que es el bárbaro de nuestro tiempo y una cantidad de cosas así y ese vaticinio se está cumpliendo en el mundo de hoy además en el que la gente se pliega a eso y hay como una tentación ya no totalitaria o que era de la que hablaba Rebel sino ahora es la tentación demagógica de gente que sí tiene talento y que está detrás de los influencers y de las curvas para legitimarse es una gente que si era muy aguda y muy lúcida ahora uno la ve una salamería y una demagogia pavorosas viendo a ver cómo la reciben y la legitiman en ese circuito enseguecido y brutal en el que estamos yéndonos al abismo sin remedio y eso sí es excepcional de nuestra época porque tiene que ver con internet pues y con esto que estamos viviendo sí estaba pensando en este concepto que tú con el que tú hiciste algunos videitos de los raros y los curiosos como concepto simplemente ya me gusta mucho porque porque es verdad que por ahí hay personajes en la historia que son no sé si determinantes pero pero sumamente interesantes que le dan un tinte a la historia de la humanidad que es hasta lindo y creo que con esto que estás diciendo me hace pensar como lo difícil de que surjan raros y curiosos al estar todos como con la con la idea de tener que seguir esas masas ¿no? como esta forma de influenciar esta forma de tener una voz de alguna forma rara o curiosa me gustaría saber qué piensas de eso como en general como de este concepto raros y curiosos en el mundo actual no pues me gusta mucho eso que dices porque yo desde niño si tuve siempre esa inclinación intuitiva a buscar gente rara y curiosa no era algo muy consciente pero ya el hecho de que me interesaran tanto los la gente mayor a mí me fascinaba desde niño hablar pues con mi nonda con mi abuela tuve ese privilegio de que mis dos abuelas no conocían mis abuelos pero mis dos abuelas eran un par de sabias maravillosas muy distintas porque una era una italiana inmigrante que había vivido la guerra en Italia y era una fuerza de la naturaleza y la otra era de Popayán señorial muy culta pero para mí ambas pues fueron el personaje central de mi vida cuando niño luego tuve la posibilidad también de ser actor infantil en una telenovela que era además un delirio absoluto de Bernardo Romero pereiro que se llamaba Calamar y ahí conocí pues a una gente ya es que rara y curiosa no es palabra pues yo llegaba a los estudios Gravi y la primera escena que veía eran los payasos chilenos que había en Colombia porque además en tiempos de la dictadura de Pinochet no sé por qué razón a Colombia llegaron muchos payasos chilenos que además eran antropólogos y historiadores y gente de izquierda y acababa en ese oficio tan meño y tétrico a la vez de ser payaso y eran todos bazookeros y siempre estaban metiendo bazooka ahí en el parqueadero de Gravis y luego era una gente que en la vida volví a encontrarme como Salvo Basile como Teresa Gutiérrez entonces de niño lo que quería era eso hace unos años estábamos en la finca de unos amigos tomando trago en una piscina y unos amigos estaban con su hija que cumplía como ocho años y ella estaba con nosotros la niña estaba en la piscina y todos borrachos y llegaron unos niños a celebrar el cumpleaños y ella no quería estar con los niños sino con nosotros y yo la entendía yo decía yo era los ocho años yo quería estar con Salvo Basile o a los nueve años yo quería estar con Teresa Gutiérrez y también pues pertenezco a una de las últimas generaciones en las que hubo más calle y yo era un gamín dentro de allá en la piscina y siempre caminando al filo del abismo y eso me permitió siempre como verle una paceta a mucha gente que de pronto podía estar ahí como en los márgenes de la sociedad y creo que antes era más fácil que surgieran personajes así a mí los los personajes caracterizados me fascinan y tengo el privilegio de tener muchos amigos que son personajes maravillosos y yo los cultivo y me acerco a ellos porque nada más jarto que la vida anodina y nada más triste que tener como una vida consumida por estos valores masivos que además se precian de ser excepcionales que es lo más ofensivo como que todo lo que es masivo lo es por cuenta de su presunta originalidad o excepcionalidad yo sí creo que el mundo de hoy va cerrando los cauces para que esos raros y curiosos aparezcan pero siempre el talento por algún lado despunda y yo creo en esa vieja teoría de que no hay genios desconocidos al final de alguna manera los genios aparecen y los talentosos como en el fútbol se hacen notar y uno los va encontrando en la vida de alguna manera pero es más difícil que esa gente aparezca porque porque también es una sociedad como con más pudores a diferencia de lo que creemos es que somos muy liberales liberados es una sociedad muy mojigata y para que haya personajes raros y curiosos se necesita violentar muchas convenciones yo tengo una esperanza ahora y es que una de las razones por las cuales los años 20 fueron tan agitados la década de los 20 pues los famosos rotting 20s en Europa y en Occidente es porque eso ocurrió como un acto de supervivencia después de la primera guerra mundial y después de la peste española ojalá después del coronavirus se levanten algunas de estas mojigaterías y estos pudores y estas pudibundeses como se decía antes que son tan tristes y que el mundo vuelva como a a disfrutar de una cierta malicia que es clave para la creación estética y para el pensamiento y para para todo para disfrutar la vida sí eso es fascinante es un poco esta idea de hoy en día uno para decir cualquier cosa pareciera que se autocensura desde siete aristas diferentes entonces dice pero que van a pensar los feministas y que van a pensar los veganos y que van a pensar los no sé qué y no sé qué y entonces ahí obviamente en esa búsqueda como de parecer virtuoso moralmente virtuoso pasa eso eso que vos decís yo también suscribo que se pierde mucha riqueza y mucha textura de la vida a mí me encantaría preguntarte yo creo que que vos algo que haces en parte también es como mostrarnos que en cierto sentido nuestra por lo menos nuestra nuestra sociedad nuestra historia tiene más más riqueza de la que creíamos o no sé si sea simplemente decepciones a la regla pero recuerdo esta columna en la que vos hablabas de Nicolás Gómez Dávila que era un hombre que yo nunca había escuchado en la vida y quedé súper intrigado fui a comprar el libro y me dijeron no ese libro vale como 300 mil pesos y yo estaba pensando en comprar uno de 50 y dije bueno lo compro después o sea lo voy a comprar pero pues me dijeron no ese libro es como 700 páginas que esta locura pero en todo caso quedé muy intrigado y me encantaría saber como de dónde conoces vos a él a este tipo de personajes y si nos puedes hablar un poquito de quién era él que me pareció una historia súper interesante sí ahora hay otra cosa que a mí me gustaba mucho de joven y de adolescente y que la he ido perdiendo por suerte es que claro uno de jóvenes muy dogmático y una de las formas más elevadas del dogmatismo es la de las sectas y sentir que uno pertenece como a una cofradía excepcional y en mi juventud eso tenía que ver con el rock con el blues con la música yo tenía unos discos que creía que no tenía nadie más porque además en esa época eso era con unos CDs que uno le compraba a un disco que había en la 19 Vicente o que le compraba a Saúl en la municiteca o que le compraba a a Martín Nerea Gómez en rock and roll music y yo era muy dogmático y depreciaba otros géneros musicales y otras expresiones que me parecían pues degradantes y grotescas y con eso en la literatura también tuve esa tentación sectaria y dogmática la abandoné hace rato pero lo que sí me gusta es descubrir gente excepcional y y esa especie de masonería en torno a algunas figuras me gusta mucho y uno se siente como profanado cuando eso se masifica pero es también tonto aspirar como a la monopolización y a la posesión de esos gustos pues yo a Nicolás Gómez Dávila lo conocí hace mucho tiempo pero pues probablemente en el año 94 95 en un artículo que hubo en las lecturas dominicales del tiempo y yo veía que una cantidad de gente muy importante y muy sabia hablaba con arrobo y admiración desmedida de él entonces llegué a su obra y en ese tiempo Nicolás Gómez Dávila todavía era la seña amazónica de una cofradía que hoy en día está desnaturalizada porque se volvió una estrella internacional como al final era inevitable que pasara y en Europa los grandes filósofos lo leen lo comentan y aquí en Colombia también y de muchas maneras hay una cosa triste y es que se corre el peligro de que ese tipo de figuras como que sean pervertidas por sus seguidores entonces hoy en día yo creo que uno tiene que leer a Nicolás Gómez Dávila a veces a pesar de los admiradores de Nicolás Gómez Dávila que lo han pervertido y lo usan como una especie de sublimación de sus peores perversiones ideológicas de muchas maneras una interpretación psicoanalítica de Nicolás Gómez Dávila o una interpretación ultracatólica de Nicolás Gómez Dávila que era ultracatólico y era reaccionario y era una cantidad de cosas que sin embargo son imposibles de replicar porque el destino de ese tipo de inteligencias geniales es absolutamente solitario o sea el pensamiento de Nicolás Gómez Dávila solo se puede disfrutar en el ámbito de la soledad que ese pensamiento entraña y propone y cuando se vuelve una exégesis crítica se pervierte por completo y se muere la magia que está presente en esa conversación nocturna que él le plantea a un lector que es el que está ahí detrás de los escolios o de las notas o de los textos leyéndolos de muchas maneras ahora yo no creo que uno tenga el monopolio de la lectura correcta de don Nicolás Gómez Dávila para nada pero a mí sí me entristece ver cómo a ver si me explico mejor es que hay ciertos ídolos que uno quiere solo para uno y eso es imposible y uno se siente como mancillado cuando esos ídolos han sido profanados por una gente que a veces a uno le resulta despreciable entonces hay una cantidad de gómez davilianos que hacen que uno quiera pues otra cosa completamente distinta o como decía don Nicolás Gómez Dávila en un escolio cuando veo a alguien defender mis ideas tengo ganas de salir corriendo en brazos de mi adversario eso me pasa cuando hay una cantidad de gente que habla de él y que lo lee de la peor forma posible porque además don Nicolás Gómez Dávila era un tipo discreto abierto tenía amigos de toda índole le fascinaban los chismes políticos y se ha construido como una mitología en torno a él que hace que cada vez sea más difícil evocar la manera como muchos de sus lectores llegamos a él cuando seguía siendo un autor clandestino y esta seña mazónica en el ocaso vespertino y uno leyendo ahí los libros de colcultura pero ese tipo de autores a mí sí me fascina encontrarme autores que no hacen parte como de un canon tan tan masivo y oficial es una delicia si son buenos a mí por ejemplo me encanta Robert Balser que es un gran escritor suizo de lengua alemana o me encanta o me encanta o me encanta bueno en el mundo alemán hay una cantidad de autores así Ferdinand Gregorovius que es un historiador brillante y yo digo pues no es que nadie los conozca pero pero si son autores menos contaminados por la celebración pública lo que no quiere decir que los autores celebrados por el público sean despreciables en absoluto porque también me fascina García Márquez me fascinan autores que son clásicos y que todo el mundo quiere leer no en vano entonces igual uno tiene el territorio sagrado de su biblioteca que es el reflejo de su concepción del mundo y la mía pues sí ha sido un tesoro que yo he querido cultivar desde hace mucho y en la que tengo muy buenos compañeros de viaje que me dan mucha felicidad y mucho orgullo autores así que además hacen que uno sienta que sí pertenece a una hermandad cuando conoce a otro lector de ese tipo de autores por ejemplo Valerí Lachbo que es una herencia de Álvaro Mutis que es otro de mis ídolos en la vida Mutis yo soy lo que soy gracias a Álvaro Mutis y le debo pues lo que no está escrito literalmente y además lo que está escrito pero pero todas las enseñanzas de Mutis en sus entrevistas en su forma de compartir autores hizo que que yo encontrara unos surcos en la vida por los que me fui y que me han hecho muy séquiste pero cuando uno encuentra un lector de Valerí Lachbo está con un hermano y hay ciertos autores que sí conservan eso o Leotó o Ernst Junger o bueno no sé hay otros que no hay otros que no ya con Nicolás Gómez Dávila eso no es posible antes no sabía que era Cordo el decano de esa cofradía ahora eso se permitió mucho pero bueno el maestro es tan grande que sobrevive a sus seguidores ahorita quiero que hablemos un poquito de eso de los como de los de las personas a pesar de sus seguidores o de las personas a pesar de sus vidas privadas pero primero me gustaría que hablemos de Álvaro muchísimo momento hacer ahí como un paréntesis porque sí que es rico sí que es emocionante encontrar referentes o ideolos como esos libros que se le atraviesan a uno o charlas o lo que sea que uno le marcan realmente ¿cómo fue ese momento? cuéntanos un poquito más de Álvaro Motizo pues a mí me interesaba mucho la historia de Bizancio la historia del Imperio Romano de Oriente y en una entrevista no sé si en el Magazine Dominical en El Espectador o no recuerdo bien dónde vi unas opiniones de Mutis hace muchos años tendría que ser en el año 93 no sé 94 también vi unas opiniones de Mutis sobre Bizancio y me fascinaron y luego vi una entrevista que le hizo Gloria Valencia de Castaño alguna vez y yo no podía creer que hubiera un hijo que se expresara así de bien con tanta libertad con tanta agudeza era un provocador de verdad yo le tengo mucho recelo al género literario y crítico del escándalo me gusta el escándalo pero creo que la dosificación es fundamental cuando cuando aparecen los escandalizadores profesionales me aterra me aterra pues porque además muchas veces va en detrimento de su verdadero talento y de sus verdaderos méritos pienso por ejemplo en un autor al que yo idolatro también y adoro que es Fernando Vallejo y que es un procista descomunal en la lengua española pues creo que hay pocos procistas de ese tamaño y de esa grandeza y claro me entristece como la figura pública del Vallejo escandalizador de Beatas un escandalizador profesional pero creo que él es también superior a eso y cuando uno lo conoce en persona que yo lo conocí solo una vez es un hombre dulce y sabio y adorable mucho más parecido a la belleza de su prosa en persona que a esa figura pública escandalosa que no me interesa para nada cambio Mutis si era un gran provocador lúcido agudo elocuente y empecé a leer sus libros y me fascinaron y además me encantaba la idea de que fuera tan amigo de García Márquez siendo tan distintos pero García Márquez siempre hablaba muy bien con mucha admiración de Mutis entonces yo dije tengo que leer a este tipo y me fascinó porque encontré una sintonía entre mis intereses incipientes y el universo que él proponía desde su literatura desde su poesía desde su prosa pero también desde su figura y luego me leí un relato de él que se llama La muerte de la estratega que para mí es uno de los mejores textos que se han escrito en nuestra lengua y es el mejor relato que se ha escrito en la literatura colombiana es sobre un estratega bizantino en el tema de Licandos y es el amor de Alar Elilirio y Ana la cretense es una obra maestra y yo dije pues un tipo que es capaz de escribir esto pues se me va a volver como un dios al que voy a poner en mi conospacio en mi santoral y sobre todo las entrevistas y las cosas que decía me cambiaron la vida porque yo dije un tipo que sale a decir en una entrevista en la televisión colombiana que es reaccionario y jibelino que no ha votado jamás y que el último episodio que de verdad le interesa en la vida es la caída de Constantinopla manos de los infieles en 1453 entonces es un genio y tiene unos libros de entrevistas estupendos uno con Eduardo García Aguilar que se llama Celebraciones y otros fantasmas y otro magnífico también con Fernando Quirós que se llama El Reino que estaba para mí y luego ya cuando yo empecé a publicarle mandé mis libros y empecé a tener una relación epistolar con él nunca lo conocí en persona pero si nos carteamos mucho y fue de una generosidad y de un entusiasmo y fue tan hospitalario con con el grupo y que era yo y que lo sigo siendo yo insisto yo muchas de las cosas que él hecho y que he sido en la vida que no es que esté dando un juicio de valor no las quiero calificar no pienso que sean ni buenas ni ejemplares ni nada pero yo he querido hacer unas cosas en la vida y las quise hacer en parte por por la influencia de Mutis y luego descubrí que era uno de los mejores amigos de Nicolás Comentado y eso para mí pues ya fue como el trío perfecto y ahí aparece otro personaje al que también llegué por Mutis que fue el gran maestro de él que se llamaba Ernesto Folkering era un crítico literario alemán que llegó a Colombia en los años 30 y fue el mejor crítico literario que hubo en nuestro país durante 50 años era también un señor de una delicadeza y de una elegancia y de una discreción admirable sobrecogedoras que además escribió en una revista magnífica que había aquí que se llamaba la revista Eco donde Ernesto Folkering fue quien mejor entendió y de manera profética y antes que nadie la grandeza por ejemplo de la obra de García Márquez y García Márquez lo decía García Márquez decía el único tipo que ha entendido de verdad lo que yo estoy haciendo es Folkering y de hecho cuando 100 años de soledad fue el éxito que fue García Márquez hizo que Folkering fuera el traductor del libro al alemán y él escribió un primer capítulo de traducción al alemán de 100 años de soledad y cuando García Márquez se la impuso esa traducción al editor el editor le dijo mire hay un problema este señor ya no escribe en alemán este señor escribe en español de Colombia solo que con palabras alemanas pero la lengua de este señor es el español de Colombia y fue uno de los mejores prosistas que hubo aquí también genial hay figuras volviendo un poquito a esto de las figuras que son escandalosas o sus seguidores los como que los los opacan o no sé cómo decirlo que son súper interesantes y sé que tú has escrito un poquito de eso hace poquito creo que ayer compartiste un video de John Mayer que solo para contarles uno de mis hobbies inútiles es ver videos de gente que analiza canciones y me parece chistoso que cuando se analiza a mí me encanta John Mayer me encanta me encanta cuando se analizan canciones de John Mayer siempre se hace el disclaimer de pónganle atención a la música a pesar de John Mayer que me parece muy chistoso y me acordó como todo esto que has dicho y lo de Vallejo y sobre todo me acordó en concreto tu gran columna con la muerte de Maradona que fue como creo que una de las grandes discusiones que dejó el siglo el año 2020 2020 como de la separación de la persona con su arte quisiera que nos hablaras un poquito de eso de lo que se te ocurra si quieres hablar de Maradona si quieres hablar de los personajes pero antes perdón Juan yo quiero saber lo de John Mayer porque a pesar de John Mayer como por las caras que hace o es un tipo reprochable por las caras que hace no digamos que primero era muy pop después tuve algunos escándalos por ahí con una revista Playboy no sé qué y es como un tipo medio egocéntrico pero es indudable para todos los guitarristas que es uno de los mejores guitarristas de la actualidad entonces Juan Esteban creo que compartiste uno con Eric Clapton me parece sí pues es que Clapton es también un tipo muy sabio ya y muy generoso y en unas giras se va con unos guitarristas muy virtuosos y muy jóvenes y los deja brillar pero pero compartí una interpretación maravillosa de Leila y a mí me encanta John Mayer primero porque hay quienes tienen el prejuicio estúpido de que la gente bella no puede ser talentosa hay quienes dicen un tipo así de tinta no puede ser un guitarrista y también pasa pues con la literatura como si como si ser feo fuera una obligación estética y moral para ser talentoso y para jugar bien al fútbol es el famoso cuento de Leonel Álvarez que en el mundial del 98 cuando Colombia jugó contra Inglaterra le dijo feo a Beckham pero lo cierto es que pero en ese video de Leila con John Mayer me encanta que hay otro escritor hay otro guitarrista que es muy bueno se me olvida el nombre en este momento que es de Aprendido Bramwell creo y es un tipo que toca muy raro porque toca la guitarra voltea la guitarra pero la voltea también en las cuerdas pues toca guitarra surda pero volteó el encordado y toca slide y es un virtuoso y es un gran guitarrista a mi no me gusta mucho por su actitud y en esa canción Eric Clapton deja que John Mayer empiece a tocar el solo y el otro se mete y empieza a tocar con el slide y como que entorpece el sonido de John Mayer que en cambio es tan respetuoso de la grandeza de Eric Clapton entonces yo colgué ese video diciendo a mi me encanta la gente como John Mayer a mi no me gusta el otro no me gusta el tipo que hace ruido y que quiere hacerse notar y que no es capaz de darles a los demás su espacio cuando se lo merece que también en la música es importante callarse como en la vida y como en las redes sociales que es lo que yo decía antes de esta idea de que hay que dar declaraciones a propósito de todo la gente está como al acecho de tragedias para ver sobre qué se pronuncia yo recuerdo que cuando estalló la bomba esa en la escuela de cadetes había un periodista que como al minuto salió a hacer unas observaciones históricas sobre atentados en Colombia y yo decía pero este pelotudo ¿por qué creerá que es relevante esa información que está dando en este momento ¿por qué no se calla? callarse también es una posibilidad no queremos oírlo que respeten las tragedias de la gente no es obligatorio opinar sobre todo todo el tiempo que es lo que cree hoy todo el mundo que es una obligación moral estar dando declaraciones sobre lo que ocurra pues a mí me gusta el John Mayer que se puede quedar callado y que toca cuando tiene que tocar como lo permite Clapton mientras el otro está pues hablando en exceso allí al lado y con respecto a ese tema manido de los límites entre el arte y el artista el genio y su obra pues yo creo varias cosas una de ellas es que es muy difícil desligar a la persona de su arte porque es que la persona también es su arte y el caso de Maradona pues para mí es sagrado porque es uno de mis dioses y es una de esas expresiones de lo humano que yo creo que vienen al mundo a hacerlo mejor y a embellecerlo y alguien que está aquí para cumplir ese propósito no puede ser objetado de ninguna manera haga lo que haga o sea a mí me me enfurece indigna que una cantidad de mediocres moralistas desde su escritorio sean capaces de objetar a Maradona pero pero digo no sólo como futbolista como lo van a objetar como persona es que Maradona como persona es 30 mil veces mejor de todos los que lo jetan no estoy hablando del jugador de fútbol estoy hablando de la persona y por eso puse ahí una frase de un escritor argentino cuyo nombre no quiero recordar porque no me gusta mucho entonces digo que no sé cuál es pero la frase es muy buena que dice a mí Maradona me gusta como drogadicto lo que hiciera dentro de la cancha no me importa en absoluto y yo pienso lo mismo yo a Maradona lo quiero como drogadicto lo quiero como persona yo lo admiro es como persona ahora también lo admiro como el mejor jugador de fútbol de la historia que fue porque es que me hizo muy feliz y además en esa época no era como ahora que todo el mundo veía fútbol todo el tiempo y ahora los niños de 11 años ven como 5 partidos al día y saben pues quién está jugando dónde uno en esa época a duras penas veía el fútbol rentado colombiano los domingos y por allá algunos partidos que transmitían en diferido por las noches pero yo el recuerdo que tengo de haberme desde el mundial del 86 fue tan feliz gracias a Maradona que yo nunca he visto una exhibición de talento y de genialidad así en mi vida y eso a mí me conmueve mucho por eso también me conmueven tanto los músicos que son capaces de hacer feliz a la gente con su música y en general los artistas que dan felicidad con su arte me parece que son inobjetables ¿cómo es posible que alguien pues eso sea capaz de criticar a una persona que logra darle felicidad hay quienes con un libro pueden cambiarle la vida a miles de personas es un poco la discusión que hay en Colombia con García Márquez que era arrogante que no le hizo acueducto a Aracataca que era más mexicano que colombiano yo decía pero por Dios un tipo que logró lo que logró a golpe pues de un talento que él era supersticioso creía que no era solo talento y no lo era García Márquez yo tengo un amigo que fue un amigo de García Márquez y cuando García Márquez estaba enfermo de cáncer los hijos y la esposa querían que él se fuera a un tratamiento en Los Ángeles que era disruptivo como se dice ahora palabra espantosa un tratamiento en el que unos ratones se comían la sangre del enfermo y lo curaban de lo que fuera entonces Mercedes y Mercedes Barcha puede decir Gonzalo y Rodrigo García Barcha querían que García Márquez fuera a Los Ángeles a este tratamiento en el que él se tenía que sacar la sangre o le sacaban la sangre y se la comían unos ratones y después se la volvían a meter al cuerpo y él se negó rotundamente y mi amigo fue comisionado por la familia mi amigo era como hijo adoptivo de esa casa y fue comisionado por los hijos de García Márquez para compensar al papá y mi amigo fue y le dijo oye deja la pendejada pues porque no vas y haces ese tratamiento no tienes nada que perder y entonces García Márquez le dijo no porque qué tal que el secreto de todo está en la sangre o sea tú crees que yo iba a llegar donde llegué e iba a hacer lo que hice solo porque soy un talento endiablado no eso tiene que haber una cosa ahí de la sangre y las estrellas qué tal que el secreto de todo esto esté en la sangre yo no me voy a dejar quitar la sangre y que se la coman unos ratones y que después me la pongan y esto ya no exista entonces yo sí siento una admiración irrestricta por el talento por el genio por el arte claro hay casos excepcionales pues en los que cabe la discusión como en el caso de Semin que era un maestro de la lengua francesa y un excepcional novelista y era un colaboracionista de los nazis y delataba gente para que la mataran la desaparecieran bueno entonces hay casos en los que sí vale la observación en la nota de pie de página sobre las miserias de la vida pero hay casos en los cuales a mí el artista me gusta no solo por su arte sino por la persona que es y Maradona es el caso arquetípico fantástico ahorita que dijiste que los jóvenes somos dogmáticos yo por supuesto también fui dogmático y sobre todo usted es joven todavía como dice yo fui dogmático no pues todavía soy dogmático pero he perdido dogmas en ciertas cosas un poquito menos un poquito menos una de esas que he perdido tiene que ver con parte de nuestra historia nacional y la perdí gracias al libro que vos escribiste sobre Álvaro Gómez Hurtado porque la versión de colegio y de universidad muy simplista era pues Álvaro Gómez Hurtado es él era el hijo de un tipo apodado el monstruo y como su apodo lo indica pues era un tipo malo y pues el hijo también es malo ergo y esto pues es una una vaina un poco alejada pero yo creo que también entra ahí todo lo que sea conservador es malo porque los conservadores simplemente son los tipos interesados en sí mismos y en que sus privilegios sigan perpetuándose por los siglos de los siglos a costa del resto de la gente entonces a mí me encantó el libro de Álvaro en parte porque es esa reivindicación de lo que vos llamabas el talante conservador me gustaría hablar un poquito sobre el libro contanos sobre todo me interesa entender vos cómo llegas a la conclusión de que tenías que escribir ese libro tenías una relación previa con la familia y en conversaciones vos decías este libro hay que escribirlo era un libro además polémico de escribir siento y no sé si desencadenó algo pero ya nos contarás contanos un poquito sobre el proceso pues primero soy muy orgulloso y contento de haber escrito ese libro es un libro que me dio mucho placer y mucha satisfacción escribir lo escribí muy rápido pero nunca creí que fuera a escribirlo para contestarte a la pregunta yo tengo un vínculo de afecto enorme con la familia Álvaro Gómez con su hijo Mauricio con su hija María Mercedes tuve el privilegio de ser amigo de su viuda Margarita Escobar de Gómez ahora que hablábamos de la fascinación con personajes excepcionales raros y curiosos mi fascinación también y deslumbramiento con la gente mayor pues Margarita fue una especie de novia que yo tuve en la vida la conocí ya pues cuando habían matado Álvaro Gómez y nos hicimos íntimos del alma a partir además de mi admiración por Álvaro Gómez y su pensamiento pero luego a partir de nuestro gusto común por las telenovelas y por algunos libros y por algunos temas en los que ella fue absolutamente generosa conmigo y fue como una abuela adoptiva porque además como yo tuve ese amor y esa devoción tan grandes por mis abuelas Margarita de alguna manera representó para mí también esa condición y ese papel y la quise muchísimo y fuimos muy amigos y luego pues tuve la bendición de que ella me regalara los libros que yo quisiera de la biblioteca Álvaro Gómez Dictado es uno de mis ídolos intelectuales de manera que mi relación con la familia está antecedida por esa admiración intelectual que surgió cuando yo empecé a definirme políticamente en la vida y sentía que había unas ideas conservadoras que me que me interesaban y que me gustaban aunque yo vengo de una familia muy liberal demasiado liberal para mi gusto pero de lado y lado o sea por la vertiente italiana y por la vertiente pocavia de un liberalismo extremo y delicioso para mí pues cuando fui joven cuando hice lo que me dio la gana toda mi familia de pocaján está vinculada con el arte y las humanidades yo siempre digo que cuando alguien decía que iba a estudiar medicina o economía las tías ponían el grito en el cielo a diferencia del relato convencional en mi familia popayaneja el que no decía que fueras que iba a ser artista actor cómico o bohemio pues era tema y el escándalo pues de que uy culano de tal va a estudiar economía eso era el horror me rasgaban las vestiduras y por el lado italiano también pues una familia de mazones y de gente sin enredos mayores en el plano como ideológico pero para mi generación Álvaro Gómez fue una figura convencional de la fauna nacional del paisaje nacional uno lo veía siempre en televisión en sus entrevistas en sus intervenciones yo recuerdo que en las elecciones del 86 en mi casa le hicieron campaña a barco y había un vecino jodísimo que teníamos que se llamaba Armando Perafán que vive todavía y al que yo mencioné en este libro sobre Álvaro Gómez y bueno está pues me llama todos los días agradecerme porque yo le hice el debido homenaje y yo me acuerdo de los afiches que él tenía de Álvaro Gómez y en las elecciones del 86 el día de las elecciones mi abuelita que era medio pariente de Álvaro Gómez que me compartían abuela me dijo o dijo cuando Álvaro Gómez salió a hablar y a reconocer su derrota una vez más porque siempre lo derrotaban mi abuela dijo lástima que Álvaro Gómez sea tan inteligente yo que tenía siete años no podía entender los alcances de esa frase yo no podía entender cómo podía lamentarse alguien de la inteligencia de nadie y desde entonces me empecé a fijar en ese personaje histriónico que cuando lo oí sí me deslumbró porque era muy inteligente yo me acuerdo de haber visto un capítulo de Saúl en la olla que era un programa de Saúl personaje que ve en la televisión colombiana que cocinaba e invitaba como a figuras de la política y del arte a cocinar con él y entonces una vez hubo una cocinada de un hígado de cebollado que lo hizo Álvaro Gómez y hablaba con tanto encanto y decía cosas tan inteligentes que yo siempre que lo veía en televisión me quedaba oyéndolo y ya luego cuando me empecé a definir políticamente fui a ver cuál era el mito ese de la inteligencia de Álvaro Gómez y sí me deslumbró su discurso y me encontré con un personaje excepcional que me ofrecía varias cosas que yo estaba buscando una de ellas una retórica encantadora y caracterizada pero muy distinta de ese tono 20 juniero de los políticos colombianos yo en Álvaro Gómez vi un político con una gran profundidad doctrinaria e ideológica y con una gran elocuencia pero no era un vendedor de humo ni tenía esa pirotecnia de los políticos colombianos de baranda que igual es muy interesante verlos en acción un orador como Luis Carlos Galán o un orador como Santo Fimio y esa oratoria colombiana que a nosotros en mi generación todavía nos tocó ver pues sí era interesante pero Álvaro Gómez tenía un estilo de plantear las cosas que me pareció muy distinto raro y curioso muy brillante y yo empecé a coincidir con todo lo que decía o sea su visión del Estado su visión de la sociedad me conmovió y luego me leí un libro de él es una obra maestra que se llama La revolución en América y ahí ya caí rendido y me di cuenta de que el problema de Álvaro Gómez era que pues era de verdad como un esteta y un pensador extraviado en ese destino político que él heredó por ser el hijo de Laureano Gómez y para asumir mi admiración por Álvaro Gómez esto pues a los 16 años y a los 17 años tuve que hacerme cargo también de la sombra de Laureano porque ahí el problema era por un lado Álvaro pero el problema de Álvaro era la sombra que él arrastraba el lastre de Laureano que le costó esa leyenda negra que es la causa de sus derrotas electorales entonces yo me devolví un poco a ver cuál era el pecado de Laureano y también descubrí que la leyenda negra no sólo era con respecto a Álvaro sino también con respecto a Laureano lo que pasa es que hay una diferencia y esa diferencia yo trato de plantearla en el libro y trato de plantearla con honestidad intelectual poniendo por delante mi admiración pero sin escamotear los pecados de estas dos figuras y sus defectos y los errores en los que sin duda incurrieron pero pues eran muy distintos porque porque Laureano primero es un hombre que es joven a finales del siglo XIX o sea le toca lidiar con otros problemas filosóficos e históricos y religiosos pero lo otro es que Laureano era una especie de teólogo metido en la ingeniería porque era ingeniero civil y resulta que la ingeniería tiene una estructura lógica fundante que es la llamada estructura lógica binaria porque la mentalidad del ingeniero es totalmente binaria y es el cero o el uno el sí o el no y Laureano era totalmente binario Álvaro Gómez en cambio era un romántico que crece en un momento de la historia occidental muy distinto de lo que vivió Laureano en su juventud Álvaro nace cuando se está firmando la paz de Versalles en 1919 y es niño en la Europa en la que están apareciendo esos proyectos siniestros del totalitarismo sobre todo de derecha en Alemania y en Italia yo quería también problematizar eso y matizarlo porque la versión oficial de la historiografía colombiana es que este par de personajes eran unos asesinos y unos instigadores de la violencia y unos fascistas que encarnaban entre nosotros la herencia de Mussolini y de Hitler y resulta que eso no es cierto resulta que Laureano sí fue un instigador de la violencia por su condición binaria y Álvaro sí fue un soldado de esa guerra civil no declarada que aquí llamamos la violencia con mayúsculas y sí participaron de eso pero no fueron los únicos todos estaban más o menos en lo mismo pero lo interesante de Álvaro es su tránsito de ese sectarismo de los años 30 y de los años 40 a una enunciación absolutamente elevada y brillante en términos políticos se consagra en la paz del Frente Nacional pero que en términos ideológicos pues es la revelación de un líder excepcional entre nosotros que perdió siempre porque era un esteta porque era un artista porque era un pensador porque no podía llegar ese es un problema socrático es el problema de la carta séptima de Platón la sabiduría va por un lado y la política va por el otro y un sabio que trata de meterse a la política está condenado al fracaso no va a ganar nunca porque la política entra en otra forma de la sabiduría que Álvaro Gómez sacrificó por su elevación intelectual y estética tenía también así le pedí a mi hermana como no estoy en mi casa le pedí que mandara fotos de los subrayados que hice del libro de Álvaro entonces me gustó mucho también esta parte de de la muerte de él que era casi vos decís como un destino inevitable entonces dice quizás solo esa muerte así como la de un héroe en una tragedia griega que va al cumplimiento del destino mientras el coro se lo advierte quizás solo ella le cupiera su vida de sabio que es un premio pero también un lastre me pareció tremendo si y es y es y es así porque un día me dijo Margarita que igual ella pues obviamente vivía con el dolor del asesinato de Álvaro y con la impunidad que ha rodeado de ese crimen desde que ocurrió pero ella decía también yo no me imagino a Álvaro muriendo de viejo que Álvaro tenía que morir así de alguna manera y y y era la el cumplimiento de un destino combativo que explica todo el siglo XX colombiano que Álvaro Gómez nace con el siglo XX y muere con él y como fue un protagonista desde tan temprano su biografía es un relato inmejorable para entender lo que fue el siglo XX colombiano y su vida es el cumplimiento de una tragedia en la que un héroe va al acecho de ese sino que va cantándole el coro que no podía ser otro una persona que vivió siempre pues que vivió y murió por sus ideas y cuya principal causa en la vida es que hubiera justicia de manera que aún después de muerto su causa sigue siendo esa en una entrevista creo que hicieron en Árbol de Libros hablando de este libro hay una partecita que citas una frase de Ortega y Gasset que la quise anotar que ser de derecha o de izquierda es una de las tantas formas de los hombres para ser idiotas que me parece una gran frase y me gustaría que habláramos un ratico de eso como esa diferencia entre derecha e izquierda y conservador y liberal que son cosas distintas en últimas como el talante conservador que es chévere que haya personas como tú que los reivindiquen de alguna forma porque creo que yo también como Andrés creo que crecí en un ambiente tal vez donde lo conservador era visto como malo en la universidad más aún y es chévere como toparse con ideas para verlo desde otros ángulos que no solamente derecha e izquierda no es como algo tan maniqueo y tan blanco y negro pero hablamos un poquito de esa diferencia porque te parece interesante porque lo es en términos filosóficos en términos históricos en términos políticos para mí es muy difícil de explicar los alcances de mi postura ideológica o filosófica vinculada con el conservatismo que es también casi una provocación muticiana porque porque por lo general eso implica de manera inevitable que uno sea asociado o con el conservatismo que me parece menos grave que lo siguiente que es ser asociado con la derecha y yo cada vez que puedo lo digo y lo digo muy duro para que quede muy claro a mí la derecha me parece repugnante no hay nada que me repugio más que la derecha entre otras cosas porque la derecha me parece que es la caricatura y el falseamiento y el oprobio y la deshonra del espíritu conservador pero cuando yo trato de definir el espíritu conservador tengo referentes que son solo literarios estéticos filosóficos y que tienen que ver un poco con lo que yo antes decía de Nicolás Gómez Dávila y es que el espíritu conservador es solitario no es gregario a diferencia de lo que pasa con otras doctrinas en las que por su naturaleza ustedes lo están planteando también por su naturaleza ontológicamente más legítima y positiva o sea si uno dice que es progresista o que es liberal ya la gente tiene una aproximación benevolente hacia esa definición que entraña unos valores que se consideran positivos pero nadie que se diga conservador va a contar con esa benevolencia de parte de la sociedad por lo general es lo contrario es más bien una serie de prejuicios que se asocian con unos defectos terribles entonces uno entra a la defensiva pero a mí me gusta esa poética conservadora en torno a la literatura y el pensamiento desde unos autores particulares y como un destino solitario que no puede ser gregario ni de partido eso es lo que yo quiero decir también y por eso no me gusta ser considerado conservador de derecha en absoluto porque es que no lo soy pero conservador tampoco si por el conservatismo se entiende una ideario convencional que implica como unos ciertos rituales que a mí me parecen despreciables o sea que a mí me dicen que para ser conservador hay que hablar bien del franquismo o de la falange pues por supuesto que no soy conservador ni quiero serlo y me parece deshonroso comunicar con eso y ahí vuelvo a decir lo de Nicolás Gómez Dávila y su escolio de que cuando uno ve que ve quién es la gente que dice tener las mismas ideas que uno pues uno se quiere ir quiere irse a firmar el pacto histórico yo quiero irme a firmar mañana el pacto histórico que por supuesto no es que lo vaya a hacer pero para mí es dificilísimo ese tema del conservatismo y la explicación porque porque yo tengo como unos dioses tutelares entre otras esta ya es una herejía dentro del espíritu conservador porque es como si uno fuera politeísta yo pues soy católico por ejemplo y mi catolicismo es el de Chesterton y es también el de Nicolás Gómez Dávila que decía que más que católico él era un pagano que creía en Cristo y me encanta Chateaubriand y me encanta me encanta el tipo como Edmund Burke me gusta me gusta Chesterton me gusta me gustan unos personajes que cuando se expresan yo me siento acogido en sus ideas pero creo que a partir de ellas no se puede construir nada colectivo yo no quiero militar en nada con nadie por ejemplo entonces yo no quiero estar con los conservadores ni en el partido conservador ni en el Opus Dei ni en nada con nadie yo no quiero y me cuesta mucho incluso por eso les decía antes con los Gómez Davidianos uy miércoles irse a una fiesta o irse a un encuentro hablar de don Nicolás con los tipos que le dicen a don Nicolás Gómez Dávila colacho no me hizo la bendición pues al final yo sí soy un católico apotólico y romano y creo en unas figuras tutelares de ese espíritu pero es un espíritu solitario que no le pertenece a la modernidad que está condenado a la derrota hay una novela maravillosa que para mí es la mejor forma de explicar el espíritu conservador de Joseph Conrad que se llama On the Western Eyes bajo la mirada de occidente o bajo ojos occidentales la traducción al español es bajo la mirada de occidente y es la historia de un pobre tipo conservador que termina delatando a un anarquista que se le mete en su casa y los anarquistas luego creen que él en vez de haberlo delatado lo que hizo fue ayudarlo y lo empiezan a proteger y lo mandan a Ginebra y es como una cosa dostoyerskiana en la que este señor ultraconservador está desesperado porque es todo como un teatro del absurdo y una una serie de equívocos es lo que al final pasa con con esos proyectos gregarios y colectivos que nadie entiende nunca nada yo cuando cuando era joven fui un día al partido conservador y salí despavorido porque nadie era conservador pero nadie entendía nada de nada y a nadie le importaba lo que a mí me importaba del espíritu conservador me fui a leer a Conrad me fui a leer a Ortega y a Ced me fui a leer a Borges pero también me fui a leer a Antonio Machado y también me fui a leer a Miguel Hernández y también me fui a leer a Neruda y también me fui a leer a Aragón entonces la explicación del espíritu conservador en un mundo como el de hoy es imposible porque porque es una caricatura de lado y lado en quienes creen encarnarlo y en quienes lo critican desde una serie de prejuicios que uno no puede desmontar el otro día vi un artículo de prensa que decía cuatro autores de derecha y uno de esos era yo no voy a poner a recifrar y a desmontar eso porque quedo peor no voy a poner a explicar nada porque toda explicación en torno al equívoco lo que hace es ahondarlo si uno se mete a un equívoco como en el chavo del ocho y como en el teatro del absurdo no va a aclarar nada va a acabar es marchando bajo bajo los acordes de cara al sol o sea si yo me meto un día a aclarar algo que tenga que ver un profesor que es muy sensato y muy inteligente y muy amable que es el profesor un primi una vez también en un primo dijo no si hay una gente de derecha que no es dogmática y que no es sectaria y me mencionó a mí y me dijo yo no voy a ponerme a escribir un primo diciendo que es que yo no soy de derecha que yo no soy conservador no lo soy en absoluto porque la aclaración es tan grotesca lo que hago es agrandar el equívoco porque es muy difícil de explicar y yo con eso pues soy muy discreto y por eso no lo mentiré públicamente pero sí hay un manifiesto por ejemplo de mi parte en el libro de Álvaro Jómez o sea perdónenme y lo digo aquí pues que no salga de estas cuatro paredes y de los otros tres pero pues sí se necesitan muchos cojones para salir a defender Álvaro Jómez y a reivindicarlo y a decir que es lo que yo creo que era el estadista más grande que hubo en Colombia en el siglo XX pero esa es una postura cuando yo lo explico en mi libro que les molesta mucho a sus enemigos históricos y a los que tienen el prejuicio en contra de él pero que tampoco la van a entender los que creen que están del lado de Álvaro Jómez sí está buenísimo callarse es una posibilidad y antes de callarnos nosotros yo quería antes de que usted cierre yo no sé por qué tengo ganas de leerle pues a ustedes dos mi idea preferida de Burke o con la que más resoné que la leí en un libro se llama La historia de Inglaterra lo escribió un francés André Marois o Morat o como se pronuncia y me encantó esta idea entonces decía Burke repetía bajo mil formas que el hombre no puede vivir de su pequeño capital de razón y que el individuo debe pedir algún crédito de sabiduría a la banca fundada en el correr del tiempo por las innumerables generaciones de hombres creo que es un poco esa idea tal vez con las que yo más resueno del pensamiento conservador o ideas conservadoras de que hay mucho valor en lo que ya se ha hecho en la historia y también decía en ese libro la inteligencia inglesa era y sigue siendo esencialmente histórica que me encantó esa idea yo quería también hablar de Inglaterra pero no tenemos mucho tiempo entonces mejor Nico hágale por donde usted quería solo para terminar si tienes unos minutitos más Juan Esteban uno de los siempre siempre después de tus cursos de tus tertulias quedo con muchas ganas de leer a los clásicos yo me considero en general un buen lector o un lector promedio bueno pero no he leído muchos clásicos y un ciclo que hiciste de cuatro grandes escritores Dante, Shakespeare y ahorita no me acuerdo los otros dos en donde mencionaste y corrígeme si la frase está mal pero algo así como que los clásicos son esos libros que nunca se terminaron de escribir porque nunca se han terminado de leer o algo así entonces siempre tienen vigencia mi pregunta y terminamos un poquito terminamos con eso como por qué leer a los clásicos quiero hasta que me convenzas de leer a los clásicos hablar un ratito de esa parte de literatura que no hemos hablado pues porque la obra clásica es toda aquella que triunfa sobre el tiempo y los clásicos nos interpelan siempre o sea si uno lee hoy la comedia de Dante o de Neida de Virgilio la posibilidad de iluminar los piegues de la condición humana de ese prodigio que han logrado esos clásicos es impagable no se la da a uno nada más ahora que Andrés daba esa bellísima definición burkiana del espíritu conservador además el espíritu conservador está enraizado en el romanticismo que no es la renuncia a la razón pero que es la aceptación de que la razón no siempre es lo más válido que explique al hombre que hay otros aspectos de la vida humana que son comprensibles por fuera de la razón y esa es la premisa esencial del romanticismo y del conservatismo como esta aventura solitaria y en el caso de los clásicos lo que hacen es darnos una visión de lo humano inagotable que primero nos reflejan a nosotros desde nuestra época o sea los clásicos nunca envejecen a diferencia del arte que no es clásico que envejece con la época en que fue hecho los clásicos son eternos porque siempre están interpelando a quien los visita y frecuenta y profana porque también el mejor método para acercarse a los clásicos es profanarlos no hacer de ellos libros sagrados sino meterse en su selva y dejarse tragar por ella y uno sale distinto porque los clásicos nos permiten comprender cosas de nosotros mismos que de otra forma no sabríamos y eso es maravilloso en un mundo además con tantas opciones de conocer y de leer y de saber y de oír cosas pues hay como una especie de asidero firme que está en los clásicos Nicolás Gómez Dávila decía que la lectura de Homero era como el viático perfecto para atravesar las miserias de todos los días entonces decía uno lee un poquito de Homero por las mañanas y ya tiene el viático que necesita como para atravesar un mundo tan sórdido y tan pobre que además eso se puede encarnar en un hábito que tenía otro de mis ídolos y otro de esos dioses tutelares del espíritu conservador que no sirven para una experiencia gregaria que es Giuseppe Tomati y Lampedusa el autor del Gatopardo el príncipe de Lampedusa que iba siempre con un libro de Shakespeare en el bolsillo un breviario con los sonetos de Shakespeare y cuando veía un espectáculo horrible o grotesco o desagradable en la calle sacaba desesperado y leía un soneto de Shakespeare que lo curaba de cualquier miseria que viera en el mundo entonces los clásicos son ese viático y esa cura de burro como decía García Márquez que nos permiten atravesar la vida sin contaminarnos demasiado de su suciedad y sus miserias pero lo otro que es fundamental es que uno nunca termina de leer a un clásico o sea cada visita es distinta y siempre vemos cosas que antes no habíamos visto cuando uno lee la comedia varias veces la lectura va a ser siempre distinta porque va a haber otras cosas en cada lectura que antes no había visto lo propio pasa con el Quijote lo propio pasa con Ulises lo propio pasa con el Busca del Tiempo Perdido etcétera hay unos clásicos que son pesados también no hay que engañar a la gente con que con que la lectura de los clásicos es plácida y es fácil para nada hay que hacer una criba y una especie de que atravesar unos ritos de paso que son arduos pero cuando uno le escoge el gusto es una delicia es como aprender a tomar de un trago uno cuando cuando uno empieza a tomar de joven finge que le gusta el trago y resulta que el trago es horrible aprender a tomar aguardiente es horrible aprender a tomar ron es horrible aprender a tomar whisky es horrible pero uno le encuentra el gusto en inglés creo que dicen making by shaking es que uno fije que entiende eso entonces ah me voy a sentar a leer la comedia pues no se sienta a leer un pedazo de la comedia y de pronto unas frases que le gustan y se va quedando con eso y así va entrándose en ese universo porque leerse por ejemplo la eneida de un solo golpe es muy difícil pero la eneida es un portento sublime que explica unos aspectos de la especie humana que no están explicados así en ninguna otra parte pero para entender eso uno tiene que ver en la eneida la novela de aventuras que es el libro de piratería que es ahí está todo en la eneida está contenido todo está contenida hasta la comedia que lo contiene todo que contiene también tu bíceps entonces pues esa es la mejor forma de leer los clásicos creo yo bueno esteban esto fue un gusto de verdad que generoso muchas gracias por tu tiempo yo voy a escuchar esto tres veces para robarme tu vocabulario que me parece algo absurdo como cribas como bueno ya lo anoto ya lo reviso de verdad que gusto ojalá lo podamos hacer otra vez en el futuro cuando quieran lo repetimos un placer haber estado aquí gracias a ustedes por la invitación gracias Juan Esteban un abrazo bueno listo un abrazo